Debo desde mí, la agrupación Los Cabos, o te asustas, hará un show inolvidable, con la voz que enamora Marco Antonio, en el megafestival internacional, en el mágico dance, y así lo confirma. Debo desde mí, ya me cansé, renunciaré, te juro por Dios, aunque me duela. Hola, mi nombre es Marco Antonio Gómez Fonseca, vocalista de Autogrupación Los Cabos, y queremos invitar este 16 de septiembre a toda la linda gente de Buenos Aires, para que puedas participar de esta linda fiesta que se está organizando, el megafestival en el mágico dance. Así que invitamos a toda la linda gente en el local Mágico Dance Agrupación Los Cabos, este 16 de septiembre de Buenos Aires. Allá vamos. Ya lo sabes, este sábado 16 de septiembre, te esperamos en el megafestival, en el megafestival internacional, en el megafestival internacional, en el megafestival internacional, garantiza la promotora sin fronteras.